Y en más información, el ex ministro de seguridad, René Figueroa, y su esposa, Cecilia de Figueroa, solicitaron un juicio abreviado para confesar delitos cometidos por una menor pena, en su caso, por lavado de dinero de 3.7 millones de dólares, como cómplices del ex presidente Elías Antonio Saca. El juzgado primero de sentencia de San Salvador avaló la petición y reprogramó el juicio para el próximo 16 de agosto, para que se ponga de acuerdo con la Fiscalía General en dicho procedimiento. La Fiscalía está dispuesta a escuchar la propuesta elaborada por la defensa, en virtud de que, como el trabajo encomendado por parte del Fiscal General de la República, en el cual solicita que los hechos no queden impunes, que en contra del combate a la corrupción, se va a analizar la propuesta que ellos tengan presente para en su momento analizarse y aceptarse o no.